Música Oye CJ, que tal amigo? Que haces Smoke? Relajándome, quieres dar una vuelta? Oh si Tu manejas Esta bien Vamos al centro Oye Carl, antes de entrar Necesito estar seguro De que puedo contar contigo Smoke, nos conocemos desde hace mucho Somos The Grove A eso me refería, eres mi socio Si la cosa se pone fea Entra disparando Como un pinche psicópata Cuenta conmigo Hola nena, ¿quieres compañía? Cabrones de mierda Esos cabrones no se rinden nunca Los perdimos Smoke Será mejor que nos separemos La llevaré a otra cuadra Y me desharé de ella Se puso cabrón a la cosa ahí atrás Si, lo sé No podemos quedarnos aquí Luego nos vemos hermano Te quiero carnal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video